Bueno, aquí tengo enfrente Mariano Pérez, que en este inicio del 2003 acaba de concluir el torneo de Shanghai en la categoría cuarta, donde venció en la final con un doble 7-5 a Arnal Moreno. Mariano, partido jodido. No, bravo. Bravo, bravo, aparte. Jugamos bajo techo, no corrí al aire, mucho calor, un partido hermoso, la verdad, 7-5, 7-5, jugamos como dos horas. Dos varos, la verdad, muy lindo el partido, muy linda final. Los felicito a Arnamb también por llegar a la final, nosotros ya, creo que con este vamos tres triunfos cada uno, son todos partidos muy lindos. Todos partidos parejos, ¿no? Sí, pero los felicito a él también por ser finalista, igual, por suerte ese medio ambiente. Aprovechando un poco, ¿no?, que estamos arrancando el año y sabemos que cerraste un año en el 2012, una temporada brillante, ¿no?, en lo personal, digamos. Sí, 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 fue bueno. ¿Qué? Pasaron a la tercera. ¿A la tercera? ¿Estamos hablando de eso recién? Bueno, sí, sí. Ya, vamos a probar. ¿Estás motivado? Sí, 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 me gusta, me gusta. Bueno, Mariano, contanos un poco, vemos que sos un tipo rockero, ¿no?, tenés un tatuaje ahí de los Ston. ¿Qué son los Ston en tu vida? Parte de mi vida. Parte de tu vida. Sí, sí. ¿Has ido en el 95 a River? Sí, todo, toda la vez que vino fui el toro. Sí, sí, sí. Sí. Mariano, ¿y cómo dejas la cuarta? ¿Qué ves en la categoría? ¿Cómo queda? Muy buenas personas. Sí. Lo fundamental, buenos jugadores, buenas personas. No, quedan todavía muy... Me imagino que hay tres o cuatro que van a pasar a la tercera. Me pasó Hernán, que es de cuarta, pero me dijo que se empezó a notar a la tercera. Muy buenos jugadores en cuarta. ¿Y de la tercera estuviste viendo algo? La verdad que no conozco a mí. ¿No? Y si soy sincero, al correr ya de los torneos voy a empezar a ir conociendo. Cambia un poco el panorama. Mirá que en cuarta entrabas y eras siempre candidato. Sí, igual, no, no sé, si te digo te miento. Así que al correr de los partidos, vamos a ver, hay que jugarlo. Me pude ir bien, me pude ir mal. ¿Che, le querés dedicar el título a alguien, Mariano? A toda mi familia y al circuito tenis, que tengamos un buen año. Bueno viejo, muchas gracias por la onda de siempre y felicitaciones por este nuevo título en tu carrera. Gracias.